Yo me voy con la chiva de Noticinco Ese video de los niños, lo necesito Yo no lo hice porque me puso la batería Me hizo llorar Uy si Eso me hizo la de pasta Eso, hay que preguntarle a el Como yo no cantas ahí en medio de la gente subiendo Me presento al parcero aquí Usted me está rapiendo a ver la universidad El de Silva El cantor de los peladas del movimiento hip hop El movimiento hip hop Y habló del libro El libro donde estuve el profesor acá en la El de zona mexicana Yo trabajé en la Rubio también Ah si claro, otra vez la Rubio es del multipropósito Con Ylenia Con Ylenia, claro Con doña Amparo Pereira Con toda la banda Ah que bien Ahora el de Silva aquí en la carrera Vamos a escuchar Vamos a irnos, nos está esperando la chiva La última, la última Pero así Vení, vení, vení Vení La última, ahora Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya ¿Tienes gusto este parche? No, ya Ya, ya Ya, ya Permiso porfa Eyyy, silencio Por favor, permiso para la foto Permiso para donde? Para acá Nos corremos para acá Ahí hay una foto Yo sé No, nadie la quiere tomar No? No? No, no No, no, no No, no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.